Y nosotros por la noche nos reuníamos para ir tratando tema por tema y ya tomamos algunas decisiones. Por ejemplo, para todo lo que va a ser entrenamiento con fuego vivo se van a utilizar los protocolos que ellos utilizan. Es decir, nosotros hicimos una pequeña capacitación sobre una norma que es la NFPA 1403, que permite ciertos protocolos de seguridad para que cuando se hace una práctica el bombero esté seguro, los instructores estén certificados, etc. Así que eso va a ser una de las cuestiones que se van a poner en práctica. La segunda medida que vamos a tomar, vamos a trabajar también sobre la normalización sobre la selección y designación de los instructores, es decir, de aquellos que capacitan. Es decir, le vamos a exigir ciertas normas. Y estamos pensando de que los primeros, los primeros integrantes de los departamentos, la provincia tiene 18 departamentos, los vamos a mandar a certificar a Estados Unidos. Esto estamos pensando para los primeros meses del año que viene. Seguramente estaremos mandando a la gente de atención al trauma, estaremos mandando a la gente de rescate con cuerda, materiales peligrosos, y búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Y tal vez, tal vez, a lo mejor a alguien de incendio. Pero eso lo estamos viendo. Pero esas disciplinas que yo te estoy mencionando, seguramente el año que viene viajarán a alguna delegación para hacerlo. En el caso particular de la gente de trauma, lo vamos a mandar, ahí ya hablamos con el centro este que está en... Ahí en... ¿cómo es? A ver si me acuerdo. En Hollywood. El centro ya estaba en Hollywood. Nosotros estuvimos primero en la Academia de Bomberos, después pasamos ahí. Y estuvimos hablando con las autoridades y ellos van a ofrecer el año que viene un curso en español para que nuestros bomberos puedan certificar. Obviamente el requisito y la carga horaria es elevada, pero supuestamente, por lo que nos dijeron, va a haber algo que se va a hacer a distancia y después van a tener que ir a rendir examen allá. Así que ese sería uno de los primeros pasos. Y después, como te decía, van a ir a certificar. Todo eso ya se está pensando. Trajimos todos los protocolos que ellos tienen. Los vamos a estudiar en profundidad y algunos los vamos a aplicar. Caso del emplazamiento de las unidades cuando llegan a un incendio chico, a uno mediano, a uno grande. En el caso de los accidentes exactamente lo mismo. La verdad que quedamos muy conformes en la forma que ellos tienen de emplazar. Nos parece una cuestión segura, mucho más detallada que la nuestra. Nosotros somos más de improvisar. Actuaríamos bajo ese protocolo y dejaríamos ese plus que tiene el bombero argentino de improvisar. Ellos actúan. Si la manguera va en una posición, la van a poner siempre en la misma posición, no la van a cambiar. Esa es la diferencia que tienen con nosotros. ¡Suscríbete al canal!